Hola, bienvenidos una vez más a la magia del tejido. Mi nombre es Laura y el día de hoy te vamos a enseñar a tejer estos moñitos como accesorios de cabello, ya sean pinzas, en broche o en una liga. Quédate para ver el paso a paso. ¡Comenzamos! Para hacer los moñitos vamos a ocupar esta hambre para agujas del 2,5 o 3. Yo ocupé agujas del 2,5. Broches, estos broches son de 5 centímetros o si prefieres hacerlo en clips, estos son pequeños de 4.5 centímetros. También si quieres hacerlo en una liga, pues necesitamos la liguita. Un deshebrador o tijeras, una aguja de caneva, un gancho del número 3 y silicón líquido o caliente, puede ser frío o caliente. Para empezar a tejer nuestros moñitos vamos a montar 16 puntos. Como los moñitos son una decoración delicada, no vamos a ocupar más que estos puntos, muy poquitos. Después vamos a decidir en qué puntada queremos tejerlo. Por ejemplo, en este yo lo tejí en resorte o elástico sencillo. Hay que tomar en cuenta que puede achicarlo un poco porque esta puntada es elástica. El azul y este lo tejí en puntada musgo, bobo o santa clara, como tú lo conozcas. Y está muy bien porque no se enrosca. No es recomendable que lo hagas en punto jersey porque ese precisamente se enrosca. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarla. En esta ocasión vamos a utilizar el punto musgo y vamos a tejer 3 centímetros. Pasamos el primer punto, voy a elegir tejer todo en derecho. Tejemos el primer derecho y así nos vamos con todos los puntos. El último, como sabemos, siempre lo vamos a tejer en revés. Tenemos nuestra primera vuelta. Así hasta tener un ancho de 3 o 3 centímetros y medio. Vamos con la siguiente vuelta. Nuevamente pasamos el primero y lo tejo en derecho. Y nuevamente todo en derecho, toda nuestra vueltita lo vamos a tejer en derecho. Así es como queda el moñito. Ya tejí 3 centímetros, puedes tejer 3 centímetros o 3 centímetros y medio, dependiendo de cómo lo quieras. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestros puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya vimos también en otros videos que lo podemos hacer tejiendo 2 puntos juntos en derecho. Entonces tejemos el primero, lo tejemos y luego lo regresamos. Nuevamente, tomamos 2 juntos, los tejemos en punto derecho y lo regresamos. Y así nos vamos a ir con todos nuestros puntitos. Vamos a ir tejiendo en pares y vamos a ir sacando, ahí vamos a ir regresando el puntito que tengamos. Nuevamente. Y así nos vamos con toda la vuelta. Ya tenemos nuestros últimos 3 puntitos, tejemos 2 juntos, regresamos. Necesitamos el último y estos 2 puntitos los vamos a tejer al final. Al final nos va a quedar este puntito solo. Lo que vamos a hacer es volver a pasar el estambre y apretamos. Vamos a procurar dejar una hebra un poco larga, porque esto nos va a permitir hacer el centro del moño. Cortamos. Y así nos queda. Para continuar el moño lo que vamos a hacer es buscar la mitad. Y vamos a colocar un clip. Para que veamos cuál es exactamente la mitad de nuestro moño y no nos quede desproporcionado. Una vez que ya pusimos nuestro clip, vamos a ensartar la hebra sobrante en nuestra hoja de caneval. Y lo que vamos a hacer es hacer una... A coserlo, a pasar nuestra hebra hasta donde tenemos el clip. Podemos hacer como un tipo hebra para que pase rápido y hay que fijarnos solo que se vaya con los puntos revés de nuestro moñito para que se vaya perdiendo, para que no se vea. Listo. Listo. También que sean costuras pequeñitas para que se pierdan. Listo. Cuando llegamos justo a la mitad ya podemos quitar el clip, solo nos indicó a donde es. Y vamos a dar una vuelta. De ahí vamos a enhebrar hacia abajo o hacia el otro extremo, como lo hayas puesto tú. Nuevamente vamos a ir hebrando hasta llegar al final. Lo colocamos y jalamos. Aquí va a depender de qué tan he marcado quieras el centro. Lo vamos a ir marcando. Muy bien. Si lo quieres bien apretadito, pues tú lo aprietas muy bien. Yo los dejé un poquito guangos, pero va a depender ya de cada persona. Cuando hayas dado dos vueltas, lo que vamos a hacer es cerrar. Hacemos un nudito pequeño. Esto lo vamos a ocultar ahorita con el mismo estambre. Si te das cuenta, aquí colocamos el centro del mismo color. Puedes irlos combinando con diferentes colores o diferentes sobrantes que tengas. Nuevamente pasamos otra. Para hacer el nudo. Y una vez que ya tenemos nuestro nudito, cortamos. Habría que esconder esta hebra también y decidir de qué color queremos el centro. Si lo queremos del mismo color o de otro color blanco o algún color rosita que también le resalte. En mi caso, voy a hacerlo del mismo color. Antes de continuar, te invitamos a que te suscribas en el recuadro rojo. Si le das clic, automáticamente estarás suscrito. Y si activas la campanita con todas las notificaciones, te llegará justo el momento cuando ya subimos un video nuevo. Esta hebrita también la vamos a ocultar con la aguja de canevá. Ensartamos el sobrante. Y la vamos a ocultar entre el tejido. Como está pequeñito, podemos ocultarlo dos o tres veces. Y ya se ve. Le jalamos bien. Y acomodamos, cortamos. Y listo. Para el centro del moño, vamos a ocupar otro pequeño pedacito de estambre. Vamos a hacer un nudo corredizo. Que corra hacia el amadejo. O hacia el ovillo, como lo conoces. Y vamos a meter nuestro ganchito. Vamos a tejer una cadenita sencilla. Del tamaño del centro de nuestro moño. Lo que no queremos es que se vea este lazo sin tejido. O sea, es muy simple. Entonces lo vamos a ocultar para que tenga mejor presentación. Nada más son muy poquitos puntos de una cadenita. Yo hice dos, cuatro, seis, siete cadenitas. Porque yo apreté bastante mi moñito. Pero podemos cortar. Este va a ser el centro de nuestro moño. Y así va a quedar. Ahora vamos a ver cada uno de los casos. Para el clip, lo que vamos a hacer es que ya teniendo el centro, el cintillo de nuestro moño. Lo vamos a acomodar de tal manera que sea la presentación. Nuestra cadenita y no el estambre que le enredamos. Lo acomodamos. Y le hacemos un pequeño nudo. Que se acomode. Hay que ver que se vea nuestra cadenita. Acomodamos bien. Hacemos unos nuditos para que no se desabroche. Cortamos el estambre sobrante. Una vez que ya lo cortemos. Vamos a jalar bien para acomodar. Y con el silicón vamos a fijar al clip. Entonces vamos a utilizar muy poquito una gotita. Este no quiere salir, pero ahorita sale. Entonces una gotita. Colocamos el clip con mucho cuidado. Lo fijamos. Con cuidado con estos sobrantes de silicón. Cuando se sequen los vamos a poder retirar con una aguja de cannebal. Y bueno, vamos a terminar de fijar con otras gotitas de silicón. Una al lado derecho y otro al lado izquierdo. Para que se fije bien. Un poquito y ahora sí ya quedó solo en el del centro. Ya dejamos secar este. Aquí lo voy a dejar. Y vamos a empezar con el siguiente. El de broche. Vamos a tomar el cintillo. El broche. Y lo vamos a meter justo en el espacio que tenemos. Para fijarlo. El que esté en medio. Pasamos el estambre del cintillo. Y vamos a acomodar. Como lo vamos a querer. Lo acomodamos bien. Para que la presentación sea nuestra cadenita. Y lo vamos a amarrar. Vamos a hacer unos cuantos nudos para que no se sape. No importa que se mueva ahorita. El detalle es fijarlo. Y ahorita con el silicón lo vamos a fijar muy bien. Entonces amarramos. Amarramos bien. Vemos que quede bien la presentación. Hacemos otro nudito para fijarlo. Pasamos el estambre. Apretamos. Hacemos otro nudito para que quede bien. Para que quede muy fijo. Y cortamos. Vamos a cortar con el deshebrador o las tijeras. Con mucho cuidado. Ajustamos. Colocamos el nudito en el espacio que tenemos debajo en el broche. Y vamos a fijar con una gotita de silicón a los lados. Así ya no se va a mover hacia los lados nuestro broche. Vamos a colocarlo. Y a fijar donde lo queremos. Una gotita. A ver me voy a acomodar en la mesa para ayudarme a fijarlo. Y que quede centrado. Con una gotita de silicón le coloco el lado izquierdo y el lado derecho. Para que se pueda fijar. Para que se pueda fijar. Ya coloque una. Doy la vuelta. Coloco el otro. Otra gotita. Y vamos a fijar el broche por completo. Ya lo fijamos. Cerramos. Y también vamos a dejar secar. Ahora para la liguita. Vamos a tomar el cintillo. Lo colocamos en su lugar. Y vamos a amarrar. Muy bien a nuestra liga. Este es muy sencillo. Vamos a hacer varios nuditos. Para que no se nos deshaga. Y acomodar el cintillo. Para que sea nuestra presentación. Es bueno que se hagan varios nuditos. Si tú lo consideras necesario. Podemos colocarle solo un poquito de silicón. Pero a mí me ha funcionado así. Sin silicón. Entonces podemos dejarlo así. Sin problema. Los voy a dejar aquí un momento más. Para que se sequen. Y se puedan usar. Y los saludos del día de hoy son para. Quiero aprender psicología. Tigot de la Oz. Ilmo Music. Samantha L. Mayur Review. Jock Axe. Sonia G. Gap 4A. Loop Alvarado. Gamer 91. Y en tu cocina con Tania. Muchas gracias por sus comentarios. Para quitar el exceso de silicón. Con una aguja. Lo que vamos a hacer es. Quitarle poco a poco. El exceso de silicón. Y se va a quedar. Y se va a quedar muy bien. Este por ejemplo que ya seco. El de la pinza. Abre bien. De igual manera este. El de la pinza. El de la pinza. El de la pinza. O 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 el de la pinza. Si tú te animaste a hacer alguno de estos moñitos. O los tres moñitos. Compártenos tu foto en el grupo de Facebook. El link te lo vamos a dejar en la cajita de la descripción. Si te gustó el tutorial. Déjanos un comentario en la parte de abajo. O regálanos un like. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!